Me sorprendió, sinceramente, porque somos una pareja que trabajamos en redes sociales. Triángulo amoroso revelado, Marta y Gareda, Janet García y Lewis House. No fue a lo mejor la manera, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho juntos para explicarles. Ahorita, por primera vez, siento que cuando tú te alineas, encuentras a una persona que también está alineada. Pero dado a esta distancia, él lo decidió hacerlo solo y bueno, pues lo respeto bastante. Sale a la luz, como fue, el triángulo amoroso de Marta y Gareda, Janet García y Lewis House. No podrás creer esta triste historia, mi ex me fue infiel con Marta y Gareda. A las dos semanas que terminé con él, ya estaban juntos en Tulum. Janet García, dejó todo por su nuevo amor. La pareja inició su romance en 2019. Se conocieron por Instagram en julio del año 2018, y después hicieron oficial su relación, en mayo del año siguiente. El exjugador de fútbol americano, Lewis House la traía muy enamorada, pero nunca imaginó ser traicionada. Lewis, le juró amor y fidelidad. Sin embargo, hizo todo lo contrario. El también escritor, se había pasado coqueteándole a la actriz, mientras seguía con la conocida chica del clima, entusiasmado por ganar su corazón, le prometió bajarle la luna y las estrellas. Mientras que a Janet, la engañaba cínicamente para salirse con la suya, sin importarle lastimarla. Empezó a culparla por sus problemas, y le echó en cara su contenido subido de tono en OnlyFan. Pero su plan no tardaría en fallar. Janet tenía sospechas de un engaño, pues ya no le prestaba atención como antes. Se la pasaba mucho tiempo fuera de casa, y cansada de sentirse insegura, buscó la manera de descubrirlo. La pobre, terminó con el corazón roto. Le encontró varios mensajes, y fotos con Marta. Destrozada, no tuvo más remedio que terminarlo. Sin embargo, nunca pensó llevarse otra sorpresa. Lewis, se dejó ver muy feliz al lado de la actriz, a dos semanas de su truene. Desconcertada pesó en evidenciarlo, pero prefirió guardar silencio para evitar la polémica. Tenía suficiente con sus problemas, como para echarse más encima, y necesitaba sanar. No obstante, las imágenes fueron filtradas a la prensa. Y cientos de fanáticos se fueron en contra de la feliz pareja, pero lo peor vino tiempo después. Pues Janet, se atrevió a contarlo todo. Fue a través de una dinámica de preguntas en Instagram, que Janet García, habló por primera vez del noviazgo que mantuvo con el exjugador de fútbol americano, Lewis Howes. Una de sus seguidoras, le pidió un consejo para superar a su ex, puesto que acababan de terminar, y ya se había enterado que estaba saliendo con alguien más. Janet García simplemente se limitó a responderle, que se identificaba con su situación, puesto que luego de que ella, y su pareja anterior acabaron su noviazgo, se fue de viaje con otra persona. La sorpresa fue que mencionó el nombre de, Marta Higareda. Así tal cual. Y le recomendó a su fan, que se enfocara en ella, en cumplir sus sueños y metas personales, y que se rodeara de su familia, y seres queridos. Esto, no le gustó para nada a la actriz. Y aunque negó todo, la mayoría no creyó en sus palabras. Janet no piensa perdonarlo, pero no piensa enfrascarse en un pleito sin sentido. Prefiere ser feliz, y seguir con su vida. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.